En este ejercicio en el TCB, mi opinión es hablar si es que tiene el mismo dominio. En el que acá agarramos el x menos 4, es mayor o igual que 0, y el 4 lo pasamos acá. Y tenemos el dominio de x, el se vaya abierto en 4, más infinito a 2. En el que acá hacemos lo mismo, 2x menos 8 es mayor o igual que 0, 2x es mayor o igual que 8, y el x es mayor o igual que 4. Por lo tanto, el dominio de x, va a ser igual abierto por más infinito a 2, por lo tanto, que es la igual dominio y es la igualdad.